... Innovar es proyectar, es saber ver donde aún no hay. Es como tratar de ver las potencialidades antes de llevar a cabo una construcción de algo. Es mirar a largo plazo, incluso aunque no haya a veces condiciones ni para el corto. Es identificar y saber leer las señales que están ahí, pero que no todo el mundo es capaz de ver. Tenemos derecho a la innovación. Innovar debería ser el centro de cualquier institución actual, porque la sociedad actual incluso nos demanda, como individuo y como colectivo, ser capaces de avanzar y de progresar de una manera imaginativa, de pensar respuestas a preguntas que muchas veces no se han hecho aún. Hoy os volvemos a traer buenos ejemplos de cómo la innovación docente es algo que ocurre en todos los lugares de la Universidad de Granada. Hoy estamos en el Campus Centro, en la histórica Facultad de Derecho, en su preciosa sala de vista, para hablar con docentes de arquitectura, de trabajo social, de derecho, de ciencia del trabajo, sobre sus respectivos proyectos de innovación docente. Os recordamos, si es la primera vez que nos estáis escuchando, que Radiolab Innovación Docente es un proyecto conjunto de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva dentro del Plan FIDO, del Plan de Formación e Innovación Docente, y de Media Lab UGR, para dar visibilidad a todas esas acciones en materia de innovación docente que se están llevando a cabo en la Universidad de Granada. Así que, hoy miércoles, 29 de mayo, comenzamos desde la antigua y honorable Facultad de Derecho, situada en la céntrica plaza de la Universidad, nuestro cuarto programa. Así que, ya sabéis, como la innovación está en la onda, bienvenido a la innovación docente de la Universidad de Granada, bienvenido a Radiolab Innovación Docente. Y vamos a empezar agradeciendo a Alejandro Martínez, que está aquí con nosotros, que es vicedecano de Extensión Académica de la Facultad de Derecho, agradeciendo que nos hayáis abierto las puertas de un edificio tan emblemático de la Universidad como es la Facultad de Derecho, y que cualquiera que haya tenido oportunidad de pasear por sus pasillos, habrá visto que muchas de las aulas se llaman como personalidades famosas que han estudiado aquí o que han pasado por aquí, como Nicolás Salmerón o Niceto Alcalá Zamora, Presidentes de República, o Ginés de los Ríos, García Lorca, Fernando de los Ríos, bueno, en definitiva, un edificio con muchísima historia, ¿no, Alejandro? Sí, hola, buenos días. Bienvenido a Radio Lab Innovación Docente, a la Facultad de Derecho. Y sí, estáis en un edificio histórico, en un antiguo colegio jesuita, en una sala de vistas, esta es la antigua hemeroteca, de la antigua biblioteca, esa famosa que hemos comentado antes, que se quemó hace unos años, y bueno, está la sala de vistas y estamos aquí emitiendo este programa. Y, efectivamente, yo creo que la historia, la próxima al quinto centenario de la Universidad Granada, pues, obviamente, ese origen de 1526 y 1531, que es el origen de nuestra universidad, pues, tiene un punto de partida con los propios estudios jurídicos. Y, efectivamente, todas las aulas de la Facultad de Derecho, pues, tienen un nombre, un nombre con un profesor, con un catedrático trascendente, que ha estado presente en las aulas diarias, y a lo largo de la historia, incluso algunos todavía dando clase de esta facultad. Y, después, lo que has dicho tú, pues, casi justo a la entrada de la propia facultad, en la puerta del Paraninfo, pues, tenemos alguna de las placas de... No tenemos premios Nobel, pero sí tenemos dos presidentes, dos jefes de Estado, dos presidentes, como el ilustre almeriense, Nicolás Almerón, que estudió aquí un curso académico, o, por ejemplo, toda la carrera, un ilustre de Priego de Córdoba, Niceto Alcalá Zamora y Torres, que después fue presidente de la Segunda República, que sacó, por cierto, en todas las asignaturas matrículas de honor, hasta su traslado a la Universidad de Madrid, la Universidad Central, en el que fue alumno de doctorado, también de un profesor, que fue también de aquí de la Universidad de Renata. Soy de Historia del Derecho, con lo cual se notan un poquito todas estas cuestiones, con lo cual me voy a callar ya, y yo creo que me preguntéis lo que quieras. Es que es curioso, porque mucha gente no sabe que esta facultad era la sede central de la universidad, hasta que en 1980 ya se movió todo al Hospital Real, y que de hecho tampoco, ahí he tirado de Wikipedia, no es que yo sepa tanto como Alejandro, ni mucho menos, pero que es cierto que aquí, por ejemplo, hablamos de innovación docente, y esta facultad fue una de las más innovadoras en los tiempos de Carlos III, pero con Pérez Valiente, ¿no?, cuando en 1776 se hicieron unos… Sí, el plan de estudio de 1776, de ese consejero de Castilla, que efectivamente fue uno de los más innovadores. Fue también, por ejemplo, ese plan de estudio, lo que pasa es el que proyectaba el jardín botánico que tenéis aquí, lo que pasa después se puso en marcha la práctica un poquito después, pero sí, estamos en la Facultad de Derecho, ahora vamos a hablar de innovación docente, donde se mezcla un poco la historia, la tradición, y también un poco el presente y el futuro en la actividad educativa que desarrollamos los docentes, ¿no?, aquí en este centro. Tenemos también con nosotros, quería saludar, para incorporar también a la conversación, a José María Manzano, que es director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Muy buenas, José María. Muy buenos días. Está hablando de innovación docente y precisamente también la arquitectura, tiene mucho que decir, ahora luego lo veremos con un par de proyectos también. Bueno, vosotros, Alejandro y José María, participan también en innovación docente, o sea, que es un tema que conocéis, pero que la arquitectura, digo, es un tema en el que además la innovación es su esencia casi, ¿no? Sí, la verdad es que nuestra escuela es muy joven, tenemos 25 años, este año cumplimos nuestros 25 años de existencia en la Universidad de Granada, y la verdad es que ya se ha asentado como una escuela con cierta personalidad, y la preocupación por la innovación docente es evidente, ¿no?, ya con proyectos que se han solicitado y aprobado, y muchas iniciativas que surgen desde distintas áreas, distintos departamentos, por profesores también que van innovando y van buscando por una nueva manera de enseñar en la arquitectura que se tiene que adecuar a los tiempos, lógicamente. Y, bueno, contadnos un poco, en vuestras respectivas facultades, que conocéis bien, ¿cómo se desarrolla la innovación docente? Ya no digo en vuestras áreas o en vuestras especialidades, ¿cómo es? Bueno, como yo he dicho, en arquitectura nuestra incorporación al mundo universitario, ¿no?, pues ha sido muy reciente, las escuelas técnicas pues no tienen la tradición y la que tienen otras titulaciones, como, por ejemplo, Derecho, ¿no?, que tiene ya una larga historia, pero desde la arquitectura sí, el trabajo profesional sí es innovación continua, es decir, nosotros siempre decimos que en arquitectura tradicionalmente se dice que en arquitectura no se investiga, pero en arquitectura se está investigando continuamente, ¿no?, porque un proyecto de arquitectura no deja de ser como una incursión en una nueva investigación y, por tanto, en el tema docente, que nuestra incorporación ha sido más tardía, ¿no?, aquí en Granada, pues esos temas de innovación se empiezan a ser como prioritarios para muchos profesores, sobre todo también con la incorporación de Bolonia y todo ese revulsivo que supuso una nueva estrategia de la educación, una nueva estrategia incluso del planteamiento de la asignatura, el plan de estudio fue también modificado, por tanto, hubo, todos los agentes que intervienen en ese proceso han tenido que hacer un reciclaje y, por tanto, la docencia se ha tenido que modificar. Todos estos pequeños o grandes proyectos de innovación docente lo que hacen es actualizar modos de operar de distintos profesorados, de distintos departamentos, con sus estudiantes para ir adecuándolos a los tiempos que corren, ¿no? Y la arquitectura siempre tiene que ir en vanguardia, por tanto, la docencia también, ¿no? Sí, bueno, encantado de compartir mesa, no mantener, pero sí mesa con José María. Mantén luego, si acaso. Sí, en todo caso, luego. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que de las dos o tres facetas que tenemos los profesores universitarios, temporalmente, pues, en la gestión, ¿no? En nuestro caso, la docencia está clara y la investigación, yo creo que casi el patito feo de toda esa cuestión, incluso en el tema del día a día, ¿no? Incluso de las acreditaciones, ¿no? Que ahora están tan de moda para el profesor universitario, pues el patito feo es la propia docencia, ¿no? Que tampoco se valora como se debería de valorar. Y está claro que la puesta en marcha de estos proyectos de innovación docente, que, bueno, que los podemos pedir los profesores, es verdad, que se los podemos pedir a la unidad de calidad, ¿no? Antes era un vicerrectorado, bueno, ahora un poco está asimilado al mismo, etcétera. Pero, bueno, y son los que dan el dinero poco, es verdad que se da poco, con lo cual se tiene que hacer con un presupuesto un tanto modesto, pero realmente los destinatarios, los beneficiados de esos proyectos de innovación docente son los propios estudiantes, ¿no? Con lo cual eso es un poco poner en práctica toda esa experiencia educativa, de investigación, ¿no? En el ámbito educativo y después un poco intentar interrelacionar lo que es la teoría, ¿no? Es un poco lo que muchas veces se hacía tradicionalmente en la aula con la práctica en una facultad como Derecho, en una escuela como Arquitectura, en otros tantos centros que me imagino que ahora nos van a explicar, ¿no? Con lo cual yo creo que es fundamental, sobre todo cuando se da un poco el vuelco a toda esa tradición universitaria con los nuevos planes de estudio. Yo no sé si Bolonia, porque Bolonia no existe, ¿no? No sé si Bolonia ha muerto, que es la que Bolonia al inicio de la historia de la universidad tiene un punto de referencia, pero sí con los nuevos estudios del grado, ¿no?, que se pusieron en marcha, pues, por ejemplo, en las cuatro titulaciones de las que es responsable la Facultad de Derecho, el grado en Derecho, el grado en Criminología un poquito más tarde y después también la puesta en marcha en Derecho en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, el doble grado, Derecho de Ciencias Políticas de la Administración y con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el doble grado, Derecho y Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Con lo cual, yo creo que es algo fundamental y cuando un poco debemos de cambiar o debimos de cambiar o todavía seguimos cambiando un poquito la mentalidad, el chip, los profesores, yo ya llevo, pues, este próximo curso académico que entra son 25 años, ¿no?, lo que llevo dando clases, o sea que… Tanto como la escuela, ¿no?, es justo ahí. Pues sí, pues efectivamente, es el mismo aniversario. Entonces, por eso digo, entonces hemos tenido que cambiar un poquito el chip, pues para efectivamente dar ese vuelco en nuestro tradicional sistema de enseñanza a los estudiantes, ¿no?, donde también no solo enseñamos teoría, sino también que debemos enseñar un poquito algo más y prepararlo para el futuro y el complejo mundo que van a afrontar, ¿no?, cuando se vayan de las aulas, porque es muy bonito, como yo siempre digo, a los alumnos de primero ir tarcheando asignaturas, pero de todo eso en un momento dado se acaba y muy pronto, más tarde que temprano, pues deberán afrontar el difícil mercado laboral con las difíciles circunstancias en las que estamos hoy en día. José María, ha hablado antes también del tema de la innovación y os planteo una pregunta a los dos también, que luego trasladaré a las compañeras cuando vengan a explicar sus proyectos, y es el tema de la actualidad, de cómo es nuestro mundo hoy día. Innovar, al final, es una exigencia o, es decir, innovamos porque nos apetece un poco que la docencia no sea la misma, como ese patito feo que decía Alejandro, o porque no nos queda más remedio para reconectar con las generaciones que vienen ahora a estudiar. Es que yo creo que tenéis una obligación, es decir, uno de nuestros cometidos. Yo quería apuntar la importancia que los centros, yo creo que están teniendo cada vez más en este tema de la innovación, porque tradicionalmente pensamos que el tema docente queda relegado a esa estructura departamental, idearia, que son los que un poco trabajaban en ese tema. Como que hay iniciativa de un profesor. Exactamente, pero yo creo que cada vez, no sé, mi compañero ahora me comentará, los centros estamos más preocupados, es decir, los equipos de dirección de los centros como una obligación más también en la gestión es fomentar que exista esa innovación docente, a la vez que, por supuesto, en colaboración y con ese apoyo por supuesto que sin ese no podría existir de los departamentos del profesorado y todo, pero por iniciativa de los centros, es decir, nosotros por ejemplo tenemos un proyecto de innovación docente aprobado para el curso que viene que ya lo estamos desarrollando desde el centro, que son de los proyectos estos coordinados que le llaman y es una cosa multidisciplinar, es decir, forman parte un montón, casi todos los departamentos que están en la escuela con profesorado muy variado desde aspectos muy técnicos como matemática y física hasta aspectos proyectuales y tecnológicos como en construcción, o sea, de estructuras, forman parte todo el profesorado y eso yo creo que crea escuelas y también difunde entre todo el profesorado esa ambición por la innovación en determinados temas, nosotros por ahí estamos trabajando y después desde el centro, por eso le indico el papel de los centros cada vez con más fuerza se han creado una cosa que en la escuela de arquitectura no existiera que era los laboratorios no existían laboratorios entonces se han creado ya dos laboratorios desde el centro aunque existen otros laboratorios por iniciativa de los departamentos que están funcionando uno específicamente sobre cinematografía un laboratorio de cine y arquitectura que llevamos ya este es nuestro tercer año dando cursos de ilusión en lenguaje cinematográfico con la idea de implantar el cine como una herramienta más dentro de la enseñanza de arquitectura y el makerspace que no es un laboratorio de maquetas como fue su origen sino es un laboratorio de fabricación de fabricación de objetos diseñados y no solamente participan desde la arquitectura sino se participan a nivel desde toda la universidad o sea son elementos puntuales que lo que hacen es que provocan esa innovación en determinados aspectos que después los estudiantes van a nutrirse fíjate que a raíz de esos laboratorios pues ya han surgido participación por parte de profesoras de nuestra escuela concretamente en unas jornadas que se organizan en la Universidad de Sevilla en la Escuela de Arquitectura de Sevilla que este es el segundo año y nosotros estamos participando lógicamente con las herramientas que tenemos es decir utilizando el cine como herramienta para la innovación docente y hemos presentado ponencias o por ejemplo la utilización de la maquetación en las maquetas como también herramienta para la innovación se han utilizado y se han hecho ponencias en esas jornadas se llama transversal que se desarrolla en esas jornadas de innovación docente que vienen profesores de todas las escuelas de España de Escuela de Arquitectura nos reunimos unos días en Sevilla y nos ponemos todos delante viendo cómo incorpora la innovación en las distintas escuelas y es un aprendizaje magnífico Sí, yo estoy completamente de acuerdo con José María en el sentido de que es una obligación es verdad que muchas veces pedir un proyecto es algo que también requiere un poquito tragar saliva porque eso de yo creo que también los profesores universitarios estamos en una vorágine no sé burocrática de papeleo que muchas veces me voy a meter también en esto es para echarte para atrás muchas veces con lo cual yo creo que también los docentes aquí hay una compañía de derecho Manuela que ahora nos va a hablar de su proyecto pues son auténticos héroes en ese sentido porque aunque cada vez es verdad que se intenta facilitar sobre todo por parte de la universidad todas esas cuestiones pero bueno es un obstáculo muchas veces piensan lo pido o no lo pido porque yo por ejemplo soy un flacasado he pedido dos veces un proyecto de innovación docente lo voy a decir públicamente y jamás me lo han dado pero bueno si he participado como miembro en otros proyectos o estoy participando ahora mismo en un proyecto de innovación docente que creo que es bastante interesante puesto que se trata un poco de coordinar se tiene que llamar para que me entendáis los programas las guías docentes las guías didácticas de todos los profesores las guías docentes de todos los departamentos de todas las asignaturas entre comillas por ahora también entre troncales de formación básica y obligatoria para intentar que no se repitan contenidos que en algunos momentos se pueden repetir por ejemplo en derecho civil o en derecho mercantil o en derecho romano en el derecho o derecho de trabajo algunas cuestiones que pueden ser comunes a todas esas áreas de conocimiento a todo eso o si se repiten por lo menos que a lo mejor se haga de otra forma efectivamente pero que se trata que el alumno que al fin y al cabo era auténtico protagonista también en este sentido con los nuevos planes de estudio pues intenta que eso no se repita con la misma estructura yo creo que es un proyecto por tanto interesante que como he dicho antes pues los beneficiados son la luna pero también incluso el propio título de grado en derecho bueno ahora también en un momento dado yo no sé si nos da tiempo al equipo de gobierno actual bueno pues nos queda prácticamente un año pues también estamos en ese proceso de reforma para mejorar el plan de estudio del grado en derecho fijaros que hay por ejemplo yo tengo aquí la lista me han dado la chuleta y ahora mismo pues nueve proyectos de innovación docente vigentes en la facultad de derecho en la resolución del plan FIDO del 2016-2018 todavía pues tenemos tres y después también en la convocatoria última 2018-2020 pues tenemos creo que cuatro o cinco los profesores de derecho del trabajo son un poco los que tienen más iniciativas porque según he visto pues por ejemplo Juan Antonio Maldonado Molina que tiene dos Victoria Rodríguez Rico Roldán la propia Manuela Durán Bernardino que está aquí que ahora nos va a hablar o por ejemplo Juan Romero Coronado bueno después también por ejemplo en penal Carlos Aránguez Sánchez o por ejemplo derecho internacional público María Teresa Fajardo del Castillo o por ejemplo en derecho civil Francisco Asís José Pertiñez Vilche o por ejemplo en el que estoy yo metido que es una responsable una compañera mía de derecho financiero María Jesús García Torres Fernández voy a decir el título porque estoy yo metido el análisis de los contenidos programados en el grado en derecho pues precisamente para garantizar la coordinación docente y mejorar el aprovechamiento del alumno ¿y por dónde van los tiros de este tipo de proyectos? es decir ¿cómo se innova el derecho? y luego intentamos explicar eso del derecho del trabajo porque es más peculiar a lo mejor esa área para aquí por ejemplo se hizo otra compañera que es la vice de Canadá de Apoyo a la Docencia e Investigación y Nuevas Tecnologías la profesora Marta Morillo Fernández pues hizo precisamente aquí en esta zona de vista un proyecto de innovación docente bastante atractivo por ejemplo en la práctica del arbitraje entonces un poco la realidad de la solución de los conflictos pues son siempre como yo digo también un poquito simular ese tipo de procesos legales aquí efectivamente también se han hecho otros cursos también por ejemplo el cine yo creo que también es una herramienta fundamental si hablamos del derecho si hablamos que son conceptos muchas veces podemos pensar antagónico en la justicia el derecho a la justicia pues yo creo que el cine también es una herramienta fundamental yo estoy también metido en un proyecto en una red digo a nivel nacional en la Universidad de La Coruña que tiene una revista de derecho y cine y bueno pues también ahí a veces pues comentamos desde el punto de vista de nuestra disciplina jurídico en general pues algunas películas yo por ejemplo tengo escrito un pequeñito estudio y artículo pues sobre una película que para mí es la mejor de la historia del cine que es el hombre tranquilo ¿no? de John Ford de Quaimán ¿no? con una maravillosa Maureen O'Hara esa peli roja maravillosa o ese maravilloso también John Wayne ¿no? pues un poco todas las cuestiones por ejemplo de la dot en fin ahora voy a entrar pero bueno quiero que también a través del cine si pueden empezar a ver conceptos de derecho también por ejemplo fijar al profesor Pertín de Derecho Civil pues formación para edición de vídeos de contenidos jurídicos de apoyo docente en fin hay yo creo que muchas cosas yo creo que incluso un trivial ¿no? un trivial jurídico pues podría ser una maravillosa herramienta ¿no? la idea que estoy yo que bueno que también un poco se la copia una compañera también del decanato otra vice decana y yo creo que si podemos yo no sé si decirlo porque también muchas veces la palabra obliga pero desde el propio equipo de gobierno pues poner en marcha ese tribunal jurídico que podría ser una maravillosa iniciativa de cara a nuestros estudiantes ¿no? ya no sé cómo llevar a cabo la teoría yo la veo siempre muy bien la práctica es la que veo un poquito más más complicado pero yo creo que cualquier idea ¿no? que en algún momento dado se te pasa y en algún momento dado pues podemos tener esa bombilla ¿no? en la cabeza que no siempre pasa por lo menos en mi caso por lo menos pues está claro que muchas veces apuntar y después llevarlo e intentarlo llevarlo a la práctica sobre todo con la ayuda de los compañeros de los amigos pues puede ser una maravillosa pero fijaros ¿no? en derecho pues el cine el vídeo la representación juegos los mismos juegos tan famosos como el trivia pues puede ser una buenísima herramienta de cara a la luna mejor el trivia que no el monopone es muy curioso el tema del cine que es un invento del siglo XX ¿no? del principio y que al final es como un medio de expresión más pero que se incorpora a disciplinas tan diferentes como puede ser el derecho como puede ser la arquitectura quizás en la arquitectura es más próximo porque no deja de ser un fotograma es un dibujo o no una fotografía en movimiento pero que es muy curioso como el cine es una cosa de divertimento aparentemente pero después cuando tú lo utilizas tú lo analizas y lo utilizas como una herramienta propia de innovación y de aprendizaje y de enseñanza a los estudiantes es fantástica ¿no? esa experiencia que nosotros del cine estamos teniendo en concreto fíjate en la ponencia que se llamaba el cine como plano secuencia multidisciplinar en la docencia de la arquitectura lo poníamos cuatro profesores uno yo de análisis de forma un catedrático de la historia de composición arquitectónica Rafael Reynoso que es profesor de urbanística y Manuel Post un realizador de cine es decir un profesional es muy multidisciplinar y fácilmente acoporable a casi toda la disciplina en arquitectura especialmente importante ¿no? yo creo que he descubierto que tenéis también esa entiendo que es un lenguaje que da pie a hablar de muchas cosas efectivamente de hecho yo en mi docencia utilizo muchas secuencias de cine para explicar cosas de arquitectura estoy pensando y estabas lo diciendo películas es decir si ya nos metemos por ejemplo en temas como serie bueno claro encuentro la criada es decir que es una distopía se podría analizar qué fundamento legal habría por ejemplo para hacer todo lo que se hace en la serie en fin además es una cosa de la ciudad también de cara al alumnado que no es el típico el típico monólogo muchas veces del profesor porque aunque es verdad que esto también en teoría ha tenido que cambiar pero al final muchas veces las clases se convierten en un monólogo del profesor y que el alumnado y los estudiantes están ahí parados sobre todo los de primero entiéndeme cuando tienen 17-18 años obviamente la intervención en clase la actividad en clase es mucho menor que a lo mejor cuando ya vas pasando curso a curso con lo cual yo creo que el cine también es una herramienta útil de aprendizaje pero también de diversión en ese sentido una última pregunta y no os quito más tiempo que sé que también tenéis que ir a una reunión ahora a la UNA ¿cómo creéis o desde vuestra perspectiva desde vuestra experiencia ¿cómo creéis que acogen el estudiantado este tipo de iniciativas? ¿se agradece o muchas veces prefieren la docencia clásica y a mí no me metan mucho? mi compañero de la clave esa docencia del profesor directamente con un alumnado pasivo eso es una imagen que tenemos ya yo creo pasada o traspasada y que tenemos que incorporar y esa esa incorporación de la alumnado como un elemento activo yo creo que es una de las cosas que hay que conseguir es difícil no es fácil yo no digo que todas estas iniciativas que estamos teniendo tengan éxito al 100% pero sí provoca cierta reacción ante los estudiantes que yo creo que es fundamental porque si no la docencia no es solamente es unívoca es unívoca tiene que ver como esa incorporación esa participación del estudiante que es costosa que eso es hay que esforzarla y yo creo que estas técnicas o esta nueva incorporación de este elemento ajeno aparentemente como por ejemplo el cine al que hemos hablado como protagonista sí hace que vean desde otro punto de vista lo que es la docencia y comprueben que en la realidad pues existen otras cosas y el cine te lo está mostrando sí realmente lo voy a repetir yo no sé si por tercera vez pero yo creo que si los beneficios por esto son los estudiantes pero es verdad que quizás será lo que más cueste que un poco en ese sentido participen pero bueno de todas formas aunque no haya ningún por ejemplo el proyecto de innovación docente que estoy yo no hay ningún estudiante digo pero realmente las conclusiones los resultados que se saquen de ese proyecto pues realmente ellos van a ser los beneficiados a lo mejor sin que ellos se den cuenta quizás eso es la innovación que no se den cuenta tampoco bienvenido sea también pero bueno después también hay otro proyecto de innovación docente donde los estudiantes que te he dicho de arbitraje pues son también pues una participación activa y fundamental para su desarrollo no pero si me deja un momentín claro si lo notan es decir por ejemplo en arquitectura con el cambio que hemos sufrido además digo sufrido con toda la intención con el nuevo plan de estudio en la última fase del aprendizaje del arquitecto o del estudiante de arquitectura que es la fase donde realiza un proyecto completo donde aúna todas las disciplinas que ha estado habiendo delante de la carrera hemos de hecho se está preparando una ponencia también de innovación para explicar el sistema que llevamos en la escuela de arquitectura de un aprendizaje con una tutorización continua por ejemplo una cosa que un anhelo que tenemos desde la escuela es decir que no es el alumno recibiendo una clase de un profesor que está en la cúspide sino que hay una serie de profesores que están apoyando la labor de desarrollo de un proyecto concreto y que están tutorizando desde toda la disciplina al estudiante entonces es una manera diferente de explicar de desarrollar lo que es un proyecto de arquitectura con el apoyo de todos sus profesores y el alumno es centro de atención yo creo que eso es no solo innovación docente sino también por ejemplo en los planes de atención tutorial también son fundamentales en derecho tenemos para los alumnos los estudiantes con necesidades educativas especiales pero bueno eso también podríamos dar pinza para otro programa que por supuesto podéis venir cuando queréis a esta facultad de derecho José María Alejandro muchísimas gracias por estar aquí en representación de vuestras respectivas facultades y por darnos esa visión amplia que muchas veces no tenemos efectivamente de los centros porque parece que la innovación docente es una motivación personal de cada docente que lo lleva a cabo y no son muchas veces equipos cosas coordinadas y eso que muchas veces nos llenamos la boca diciendo de interdepartamentalidad y es muy importante así que gracias y a la parte de Alejandro doble por abrirnos las puertas gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa estupendo muchas gracias Música 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 Vamos a seguir aquí hablando de innovación docente y hemos cambiado la mesa se han ido Alejandro y José María y han venido una serie de compañeras de profesoras de la universidad que nos van a presentar sus proyectos de innovación docente como decía una de ellas tenemos ahora una mesa muy femenina así que no sé si empezar por Carmen Moreno a la que voy a saludar ahora muy buenas Carmen que ella es arquitecta y profesora de proyectos en la Escuela de Arquitectura y forma parte de la Unidad de Excelencia de la Alhambra y también ha recibido varios premios prestigiosos de diseño de arquitectura Carmen gracias por venir gracias a vosotros ahora nos cuentas de que va tu proyecto pero voy a saludar también al resto de compañeras de la mesa también está con nosotros María Espinosa Espinola profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales y experta en infancia y género muy buenas María muy buenas y gracias por venir también por acudir a esta llamada también está Manuela Durán profesora del Departamento de Derecho del Trabajo a la que hacía referencia antes el compañero Alejandro de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social así muy buenas Manuela gracias por venir y por último Guadalupe Martínez que está aquí como parte de un proyecto de investigación y también de innovación perdón y también como vicedecana de Relaciones Institucionales Voluntario y Servicio a la Sociedad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología muy buenas Guadalupe muy buenas y felicidades a Radio Lab y muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir gracias gracias a vosotras por como le he dicho antes a María por acudir a la llamada a exponer un poco qué es lo que se está haciendo en la Universidad de Granada que muchas veces no somos conscientes y no solo para que el resto vea el trabajo que gente como vosotras estáis haciendo sino también para que otros compañeros cojan ideas para que no nos vamos a engañar también para que nos copiemos los unos a los otros sobre todo cuando son buenas ideas que de eso se trata así que venga ¿quién quiere empezar a hablar de su proyecto? empezamos con Carmen por ejemplo que tiene un proyecto que además tiene que ver con lo que decía tu compañero José María sobre el tema de los laboratorios porque tu proyecto es un laboratorio de territorio en transformación cuéntanos en qué consiste bueno ante todo eso gracias por invitarnos y por generar este tipo de iniciativas que creo que son muy productivas para todo y que están muy bien y a mí hay algunas cosas de las que se acaban de decir que me parece que son muy interesantes resaltar y tomarlas para seguir hablando y es que se ha hablado de que la innovación al final se plantea como una revisión también a la propia docencia cómo volver a conectar con el alumno cómo estar en permanente alerta a cómo se puede mejorar la propia docencia entonces yo creo que al final la innovación docente es una renovación del propio proceso docente y es muy útil en ese sentido que nos ayuda a investigar para hacer mejor las cosas que yo creo que es lo que pretendemos nosotros lo que tenemos a diferencia de lo que José María ha comentado que hay otros proyectos de innovación que son más interdisciplinares el trabajo que nosotros desarrollamos desde el área de proyectos que a la que yo pertenezco es un trabajo más centrado en la propia docencia de nuestra área en ese sentido tenemos desde hace ya más desde el 2010 va a ser nueve años un laboratorio que es el laboratorio de territorio en transformación en el que se desarrolla una actividad docente que se trabaja sobre la ciudad contemporánea y los fenómenos que afectan a paisajes de nuestro tiempo utilizando unas temáticas que van variando en función de cada curso académico y en la que intentamos establecer siempre una base de crítica en torno a ese pensamiento arquitectónico el trabajo arquitectónico a ese campo mejor dicho al final este laboratorio lo que se nutre de una serie de proyectos de innovación docente que llevamos desarrollando desde ese año que han sido cuatro proyectos de innovación docente seguidos en los que bueno pues ha habido una serie con una serie de títulos como el primer laboratorio se llamó proceso y experimentación en el paisaje agrícola urbano que estaba basado en la vega de Granada otro era el segundo laboratorio ha sido instrumentos de registro procesos de experimentación de los paisajes en ruina luego hemos trabajado en el tercer en el tercer proyecto de innovación docente en el laboratorio sobre las transferencias entre lo agrícola y lo urbano y en este último que es un proyecto avanzado que hemos conseguido este año trabajamos sobre el paisaje intervenido y la experiencia en el proyecto contemporáneo con esas temáticas de fondo lo que nosotros intentamos es poner un poco en crisis el sistema docente tradicional que es lo que José María ha estado comentando también que trascienda un poco esa base nuestras asignaturas son prácticas sobre todo el proyecto arquitectónico es una docencia creativa que se basa en el taller de arquitectura entonces intentamos traspasar esa idea del maestro alumno sino que intentar que exista una mayor integración de una labor docente común en el sentido de que se trata que se establezca una especie de organización docente que es transversal o sea estamos intentando eliminar también lo que son las docencias estancas la clásica que haya docencias de segundo curso de tercero porque entendemos que en nuestra materia es muy importante la transferencia entre cursos académicos que siempre a un alumno de quinto le puede resultar interesante lo que hace o lo que le puede aportar un alumno la frescura de un alumno de primero o segundo o al revés a través de la tutorización y todo ese tipo de cosas bueno lo que hacemos es compartir el trabajo que se realiza en cada uno de los talleres básicamente lo que hacemos es establecer sobre estas temáticas de trabajo enunciados de ejercicio de práctica que se realizan en distintos cursos académicos somos profesores cuatro o cinco profesores del área los que integramos los distintos laboratorios que impartimos clases en distintos cursos y entonces lo que hacemos es generar puntos de encuentro común en trabajos que hemos enunciado exactamente con los mismos ejercicios o con diferentes pero trabajando sobre las mismas temáticas de manera que un alumno de TFG perdón de trabajo fin de máster que es el máster habilitante que tenemos puede estar compartiendo sitio de trabajo con un alumno de segundo curso en programas diferentes y en esa convivencia es donde se produce el bueno es una innovación un poco vintage en cierto sentido porque es un sistema que ha existido también en la arquitectura pero que se ha perdido actualmente que se llama dejar el móvil y ponerse a hablar exactamente y luego hay una cosa que nos parecía muy importante también en el trabajo de innovación y es la transferencia como la innovación no se queda solo en el aula en un ambiente en espacio cerrado del aula sino que esa innovación se da a conocer al resto de estudiantes de la escuela o incluso de la universidad entonces nosotros hemos promovido al final de cada laboratorio una exposición de los trabajos que se han realizado de acuerdo a esta metodología de hecho y bueno una de ellas una exposición se realizó en el centro de Damián Bañón de Santa Fe que fue hace unos años y bueno esto lo hacemos porque los resultados de la innovación se acumulan en dos dispositivos lo que llamamos que son como esos resultados uno un dispositivo que es un mueble en el que almacenamos todo el trabajo realizado por los estudiantes y el mueble es como una especie de desplegable que sirve como expositor también de esos trabajos entonces es un mueble que se va moviendo por lugares y expone el trabajo realizado a la vez que cuando se expone se incentiva la participación de los estudiantes que cuenten esos trabajos y luego tenemos una página web también que está asociada al laboratorio que activa entonces los estudiantes pueden participar exponer su trabajo y también se nutre de las conferencias y de estos lugares comunes que incentivamos de estas exposiciones comunes que se exponen bueno a través de los propios trabajos de textos que se realizan y que quedan plasmados en la página web es curioso como en unos años ya la innovación no es hacer la página web eso ya es lo normal ahora la innovación es volver al mueble es decir al objeto físico eso sí que tenéis vosotros porque al final es que estamos tan acostumbrados ya a internet o al tema digital que el hecho de que las cosas permanezcan también permanezcan en un sitio nos parecía importante y al final lo que conseguimos es que en el área de proyectos tenemos un archivo en el que se va acumulando todo este trabajo y con el que podremos hacer pues estamos preparando de hecho una exposición con los cuatro cuatro proyectos de innovación docente que llevamos oye una pregunta antes de pasar también a hablar con el resto de los compañeros y ya luego hablamos todos pero en qué se parece la innovación docente un poco al diseño de productos bueno en nuestro caso es que es la base ¿no? te tengo que contar entonces cómo qué es lo que afrontamos ¿no? qué es lo que afrontamos o sea nosotros en cada asignatura de proyectos lo que intentamos es pues fomentar esa creatividad en torno al proyecto arquitectónico la arquitectura al final es diseño pero también diseño en relación a un contexto a un programa a una función a un elemento social a un cliente ¿no? o sea tiene que aunar todas estas cosas entonces lo que nosotros intentamos resaltar con este proyecto de innovación docente o que por lo menos se ponga más énfasis en ello es como existe una fase previa al propio hecho del diseño arquitectónico que consiste en ser sensible y establecer una serie de metodología en torno a la toma de datos de ese contexto de ese contexto social o ese contexto físico que permita que el diseño arquitectónico salga de ahí ¿no? se nutra de eso entonces se trata de elaborar una información gráfica que pertenezca al propio proceso de trabajo pero que se convierta también en proyecto arquitectónico bueno es un poco no, si entiendo que es como incorporar también al proceso como parte de la innovación exactamente muy bien muchísimas gracias Carmen ahora seguimos hablando vamos a hablar también ahora con María Espinosa que nos cuente un poco su proyecto que va de técnicas audiovisuales para la incidencia y transformación social que no sé si tiene que ver con lo que ya se ha comentado en esta mesa hace unos minutos sobre el cine y el poder del audiovisual como un lenguaje que parece que está ahí y que simplemente nos entretiene pero que también forma además de informar cuéntanos María en qué consiste tu proyecto bueno muchas gracias por la invitación a ver si se conecta con lo que han comentado anteriormente del cine la verdad es que este proyecto nace de la preocupación de un grupo de profesores y profesoras por innovar en la metodología docente porque bueno como llevamos tiempo ya trabajando en la docencia pues es cierto que a veces pues veíamos bueno pues que faltaba algo ¿no? entonces a partir de ahí pues y contextualizando centrándonos y marcando nuestro proyecto en esa renovación docente pensamos en incorporar herramientas que fuesen diferentes diversas y con ello también plantear porque todas partimos de ahí de incorporar metodología o hacer ese giro ¿no? metodológico en el que en nuestro caso es la metodología por proyectos donde se pretende que sea el alumnado una persona autónoma una persona que a partir de bueno pues los ejercicios de las herramientas que le vamos a facilitar pues puedas construir y puedas o sea en el centro de esa enseñanza aprendizaje el profesor y profesorado aquí sobre todo sería el canalizador ¿no? y es también romper como hemos dicho yo creo que estamos todas de acuerdo ¿no? y la innovación docente es lo que considero que nos permite hacer también es innovar en nuestra práctica docente en este caso en concreto en el proyecto de audiovisuales son distintos departamentos en los que trabajamos de manera conjunta y la idea es que en las distintas asignaturas en mi caso es investigación diagnóstico y evaluación del departamento de trabajo social pues se vea o se incorporen las piezas audiovisuales en el diseño ¿no? o se trabajan dentro de un proyecto que deben realizar ¿no? el alumnado y en este sentido a lo largo de cada una de las asignaturas se les forma ¿no? en herramientas audiovisuales nuestra propuesta fue o ha sido el corto cortometraje el videodocumental rapidito rapidito ¿no? el videodocumental una peli que también es mucho y también bueno pues otras técnicas audiovisuales y lo que tratamos es que lleven a cabo una pequeña investigación y utilizar esa herramienta para devolver la información de lo que se extrae ¿no? de la información de la investigación una pequeña investigación que realizan la idea cuál es que se utilice las técnicas audiovisuales como una manera de transformar la sociedad también y que no se quede solamente la investigación en la academia ¿no? en la élite también romper con esa idea todo lo de la educomunicación ¿no? y de la investigación acción participación pero a través de los medios vamos esa es la la parte de ahí ¿no? la base del proyecto de innovación docente y no sé yo creo que ¿cómo son los cortos que hacen los alumnos? bueno a ver ¿los están dispuestos en algún sitio? ¿se pueden ver? eso es a ver entonces al final del curso se presentan los cortos ¿no? hay como las distintas piezas cortos audiovisuales ¿no? y fotografía y entonces pues se hace un festival la misma clase elige qué cortos son los ganadores ¿no? y después a final de curso se hace como un festival de cortos ¿no? de cada una de las piezas en la facultad y entonces como participamos también con una bueno una ONG en la que yo soy miembro que es ASAD ¿no? y bueno el grupo de investigación de otras perspectivas feministas entonces los ganadores pues se cuelgan los cortos bueno la pieza que sea en las páginas web una manera también de poder llevar ¿no? pues esas investigaciones que además son investigaciones que implican al alumnado ¿no? o sea yo creo que esta herramienta transforma ¿no? esta idea de entender el aprendizaje y los motiva ¿no? porque se meten además en sus investigaciones y en la realización de las mismas ¿no? de los audios y después se cuelgan en la aparte del festival que sería una manera de transferir ¿no? ese conocimiento pues se cuelga en las distintas páginas web ¿lo formáis en narrativa visual? efectivamente o muchas veces se dan cuenta ellos de lo que saben de narrativa cuando empiezan a estudiarla bueno yo creo que ahora también es un buen momento porque con las nuevas tecnologías conocen programas saben utilizar un montón de esta herramienta pero sí dentro dentro del proyecto de innovación hay una persona que viene para capacitarlo durante una serie de sesiones y con ellas y también una parte de edición y demás para que puedan ¿no? de manera grupal porque hacer el trabajo de manera grupal después de armar su propio proyecto genial ahora nos cuenta un poco más que seguro que es muy interesante todo esto es decir porque entiendo que la innovación docente pasa también por esta alfabetización mediática ¿no? que nos comenta sí para mí es una forma de adaptarnos a la actualidad y de motivar al alumnado porque ahí son plenamente agentes ellos hacen investigan arman o sea que yo creo que hay activa sí y hacerles conscientes del poder que tiene un mensaje audiovisual es decir no sé una imagen como la del niño Ailán tomado en la playa tiene tal fuerza como para generar un debate sobre temas sociales como la inmigración etcétera y hay muchos cortos que son capaces de sensibilizar sobre determinados temas en dos o tres minutos efectivamente por eso se hacen estas piezas con formato de pocos minutos que son cortos tanto en documental como en cortoficio muy bien y fotografía ah bueno claro también es decir que nos vamos siempre al cine pero que la foto también está ahí y el cine de hecho son 24 fotos por segundo que luego nos dice exactamente la página para ver los vídeos que tengo mucha curiosidad Manuela tú eres de te hemos presentado antes que eres de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y bueno estamos hablando de ciencias sociales de ciencias jurídicas tú hablas también de competencias digitales en las ciencias sociales y jurídicas que es el título de tu proyecto y en el fondo bueno pues tanto de lo que nos ha hablado Carmen como María se trata de eso también ¿no? de desarrollar esas competencias digitales y a mí es algo que me gusta porque intento siempre rechazar ese concepto de plano el de nativos digitales ¿no? esto de que parece que nuestros alumnos saben ya todo sobre competencias digitales ¿no? o que han nacido con el móvil debajo del brazo y muchas veces no saben tanto ¿no? ¿qué habéis visto vosotros? nos damos cuenta que los alumnos están casi más próximos ¿no? a las nuevas tecnologías en su día a día que nosotros pero sí que es cierto que en el ámbito profesional y en el ámbito académico se detectan ciertas carencias ¿no? de recursos digitales aplicables en los dos ámbitos ¿no? están a la última en los dos sentidos en el bueno y en el malo efectivamente es positivo y negativo nuestro proyecto concretamente pues surgió de esa de esa conexión ¿no? que nos hablaba antes Alejandro entre la docencia y la investigación ¿no? sobre un bueno pues un trabajo de investigación que estuve realizando sobre competencias digitales para la inserción laboral entonces bueno pues ahí surgió un poco la idea de poner este proyecto en marcha unido a el poco aprovechamiento que se hace de las bases de datos jurídicas y plataformas digitales que la Universidad de Granada pone a nuestra disposición y son totalmente gratuitas ¿no? de acceso libre para profesores y alumnos sin embargo es decir que no esté en la facultad o sea que no esté en Derecho probablemente no conozca que es que igual que buscamos libros en la biblioteca electrónica o revista hay una base de datos para buscar por ejemplo jurisprudencia y este tipo de cosas que son muy útiles y como no es decir si sabe utilizarlos son una herramienta maravillosa efectivamente bueno todos sabemos ¿no? que bueno la Universidad de Granada nos ofrece pues una base de datos muy amplia ¿no? de primer nivel muy variada pero lo cierto es que en muchas ocasiones no son conocidas por profesorado y por alumnos y las que son conocidas que siempre además utilizamos las mismas ¿no? pues no se utilizan como una herramienta clave para la docencia entonces que digamos está la herramienta el estudiantado si quiere la utiliza si quiere no ¿no? eso es entonces el proyecto tiene como objetivo principal sacarle provecho y potenciar la utilización de esas bases de datos jurídicas y plataformas digitales que la Universidad de Granada pone pone a nuestra disposición para integrarlas dentro del aulas con ello conseguiremos por un lado un objetivo el objetivo de mejorar la docencia porque utilizamos técnicas más innovadoras más interactivas que motivan más al alumnado y por otro otro objetivo importante de nuestro proyecto es conseguir que el alumnado adquiera competencias tecnológicas que luego van a facilitar su inserción laboral como todos sabemos en la actualidad el mercado laboral lo que demanda al alumnado principalmente son idiomas y competencias en tecnología recursos digitales esos son los dos aspectos más valorados y dependiendo del sector profesional se requerirá una herramienta efectivamente bueno pues nosotros centrándonos en el ámbito jurídico queremos que el alumno salga fuera ya dominando esos recursos digitales es decir entiendo que por ejemplo eso para una pasantía está claro que un candidato que controle ese tipo de herramientas efectivamente pues para todo entonces la forma de trabajar nuestro proyecto es principalmente a través de casos prácticos dentro del aula pues resolución de supuestos pues que puede resolver se le puede plantear a cualquier abogado ¿no? de un litigio ¿no? que se plantea y ellos haciendo uso de todos estos recursos y esta amplia base de datos que la Universidad de Granada nos ofrece pues resolverlos y le está diciendo veniros con el portátil no hace falta que hagáis los móviles podéis utilizarlo en clase efectivamente bueno yo también lo que hago igual que ellos utilizan mucho el móvil en clase que hay veces que los pillan pues les digo saquen los móviles vamos a utilizarlos para algo útil vamos a utilizarlo para algo útil ya que todos disponemos de móviles pues venga vamos a o bueno en la sala de informática pero antes de trabajarlo en el aula desde el proyecto bueno ya aunque estamos en la fase inicial ya se han organizado unas jornadas sobre herramientas para la inserción herramientas digitales para la inserción laboral que tuvo muy buena acogida con más de 150 alumnos inscritos que las celebramos en el mes de abril y hemos ya realizado un curso impartido por el personal de biblioteca de cinco horas dirigido al alumnado en el que se explica de forma práctica en el aula de informática el uso de las principales bases de datos jurídicas ¿vale? para que una vez que se adquieran esas competencias luego se desarrollen dentro del aula ¿vale? que ese es el compromiso de los profesores que formamos parte del proyecto igualmente la semana que viene tenemos un un curso dirigido al profesorado es decir igual que los alumnos tienen que adquirir competencias tecnológicas los profesores también nos tenemos que actualizar y no limitarnos siempre a la misma base de datos sino que hay que ampliar un poco el reconozcámoslo sí, sí, sí nosotros somos los primeros que nos tenemos que actualizar hasta el punto de que hemos desarrollado este proyecto para solventar un poco esas esas creencias también poner un poco en valor que nuestro proyecto además de ser interdisciplinar ¿no? y contar con diferentes profesores de varios departamentos pues casi el 50% son alumnos alumnos de las diferentes facultades del área social y jurídica lo que considero que es fundamental porque igual que decimos que el alumno debe ser en la actualidad el protagonista en la docencia pues también hay que incluirlo en los proyectos de innovación docente porque aportan mucho tanto a nosotros porque nos dan otra perspectiva distinta de lo que ellos perciben planteamos al principio eso es como pues por ejemplo en las jornadas que organizamos pues igual que participamos los profesores también participaron ellos con su mesa y para los alumnos que asistieron fue interesantísimo porque se ven reflejados en lo que ellos les manifiestan ¿no? entonces para nosotros eso es el valor principal que tiene nuestro proyecto ¿no? de involucrar a los alumnos también dentro del proyecto porque ellos tienen mucho que aportarnos ahora nos cuentan un poco aunque por las cifras que me cuentan la acogida ha sido muy buena entre los alumnos pero bueno ahora me sigues contando también con el resto de compañeras como acogen los alumnos el alumnado el estudiantado este tipo de iniciativas voy a saludar a quien me queda aquí en la mesa por último lugar Guadalupe Martínez que ella bueno viene digamos a hablar de un par de cosas una de ellas es el proyecto en el que participa que va sobre un tema de aprendizaje colaborativo interdisciplinar ahora nos cuentan también un poco y bueno te he presentado antes que tú vienes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en nombre del decano porque lamentablemente no nos puede hoy acompañar en nombre de Antonio Trinidad un saludo y de hecho voy a empezar hablando si te parece de su idea porque la educación abierta como innovación digamos no como proyecto sino como ambición de formación integral para PDI para PAS para estudiantado en el conjunto de la facultad efectivamente cualquier parte de la universidad claro es una idea que llega con el inicio de su mandato como decano porque es digamos su apuesta principal porque él tenía muy claro hizo un muy buen diagnóstico de necesidades que había en nuestro centro sobre todo pensando digamos los que nos escuchan expertos en eso en evaluación efectivamente en diseño y evaluación precisamente de intervención social y una manera claro pero esto es una intervención social también por supuesto por supuesto aquí en casa del herrero cuchillo de hierro aquí sí aquí sí pues él quería que la facultad tuviera una identidad propia tuviera un elemento diferencial respecto a otras facultades de otras universidades que también imparten sociología o ciencia política y su preocupación era sobre todo hacerlo permitiendo que los estudiantes dieran su propio significado al aprendizaje que fueran autónomos a la hora de tomar decisiones sobre cómo querían complementar las competencias que iban adquiriendo en el grado en educación formal con otras competencias que son muy necesarias cada vez más demandadas en el mercado laboral y que desgraciadamente ninguna universidad es capaz de abordar porque no tenemos la suficiente rapidez o velocidad para adaptarnos a las necesidades reales claro y entonces con ese modelo se diseñó un programa de formación en especialización para estudiantes también para egresados de manera gratuita con un valor añadido y es que no solamente participaran docentes universitarios sino también agentes sociales externos porque son expertos porque trabajan en el tercer sector y la empresa privada en el espacio público y que pudiéramos generar sinergias para darle una imagen lo más real y aproximado posible a lo que es el mercado laboral a los estudiantes y que ellos pudieran motivarse a la hora de afrontar su asignatura de educación reglada porque vean que había una complementariedad con lo que se hacía y además una complementariedad que ellos mismos proponen y que os piden ¿qué tipo de...? Pues básicamente tenemos cinco itinerarios y te los cuento muy resumidamente articulados en tres demandas claves que ellos tienen uno tiene que ver con lo que se llama los soft skills la habilidad blanda claro principalmente esto lo potenciamos a través de dos itinerarios uno es servicio a la sociedad en el que se hace aprendizaje, servicio y voluntariado y otro que es sobre coaching y gestión de emociones también muy demandado actualmente y también muy presente en proyectos de innovación docente por ejemplo la semana pasada estuvimos en ciencias de la salud y lo utilizas mucho efectivamente luego hay otra demanda muy importante y de eso sabéis mucho vosotros desde Medialab y ya han comentado también las compañeras antes la demanda de hacerse fuerte en competencias en gestión de la sociedad digital y ahí ya entramos en el terreno de las hard skills sobre todo en análisis de datos y big data y todo lo que es comunicación gestión de redes sociales marketing para poder vender cualquier producto material resultado de una innovación o una investigación esa sería la segunda línea y luego muy entroncado también con algunas cuestiones que nos han señalado antes las compañeras el último itinerario tiene que ver con la gestión de la cultura una manera de adquirir una digamos concepción transformadora de lo que son esos recursos que sirven para cambiar la sociedad y que al fin y al cabo son cultura y que en nuestro caso está muy relacionado con la política y sociología eso digamos serían los tres grandes ejes que están funcionando muy bien hay mucha demanda y lo estamos incorporando también ahora a estudiantes de posgrado de la facultad sobre todo se pensó en el grado y fueron muy satisfechos la primera gran evaluación la vamos a hacer en enero próximo y esperamos tener muy buenos resultados esa es una parte esa es la parte de Antonio que nos ha podido estar hoy con nosotros y la otra imagino que es el proyecto en el que tú colaboras soy coordinadora coordina sí sí es un proyecto coordinado del plan FIDO que tiene digamos que surge de una constatación de una necesidad importante que detectamos con la con la última renovación de la acreditación de los grados en ciencias políticas de la administración y sociología curiosamente una necesidad común a los dos grados y es que los estudiantes nos decían que no tenían claro cuál era la función social de un sociólogo o de un politólogo y de su entronque con la demanda del mercado laboral esto es como lo de tú que eres politólogo que vas para político ¿no? sí sí exactamente y entonces esa era la necesidad y claramente teníamos que darle una respuesta entonces este proyecto que se llama aprendizaje colaborativo e interdisciplinar de análisis PEST pues precisamente es una forma de dar respuesta a esta cuestión y el digamos los tres pilares de valor añadido que creo que tienen y voy a hacer lo que me centre es por una parte y lo llamamos colaborativo porque es la primera vez que estudiantes de sociología y de ciencia política se sientan a aprender juntos en un marco de aprendizaje vuelvo a decirlo hay que ver cómo innovar es volver también atrás porque cuando yo hice sociología los tres primeros años eran los mismos para todos entonces ahí era un espacio en común que teníamos politólogos y sociólogos claro pues lo sentamos a aprender teoría durante 40 horas y a compartir prácticas durante 110 horas y esas prácticas además se realizan en empresas de la provincia de Granada que tienen una necesidad de digamos de inteligencia de conocimiento que les ayude a tomar decisiones a la hora de abrirse al mercado internacional nosotros lo que orientamos a los estudiantes sociólogos y politólogos es para que vean qué importante es la sinergia que generan entre ellos a la hora de analizar sociedad y política y mercado estas cuestiones como contexto de mercado que pueden ser muy riesgosos o muy favorables para la internacionalización de las empresas de Granada y lo llamamos interdisciplinar porque hemos conseguido reunir a profesores de siete departamentos distintos que corresponden al ámbito de lo jurídico de lo social y de lo técnico incluso hay ingeniería implicadas porque creíamos que era muy importante ofrecerle a los alumnos distintas visiones sobre las necesidades que tiene una empresa a la hora de abrirse al mercado y la forma de trabajar hoy día de manera interdepartable en el sentido de grupos de trabajo donde cada uno tiene una función pero no es la única función o muchas veces hay que intercambiarse etcétera claro y la tercera cuestión a valorar es el impacto social que tiene este trabajo porque como resultado de estos 110 horas de trabajo en equipo entre sociólogos y politólogos lo que hemos conseguido son informes para las empresas que han colaborado con nosotros y a los que estamos sinceramente agradecidas porque nos dan mucho feedback y nos generan mucha oportunidad de aprendizaje y son ayer precisamente tuvimos una reunión con las empresas en la unidad de emprendimiento de UGR y nos decían estamos muy agradecidos porque estos informes de consultoría que nos estáis haciendo son carísimos las pymes no podemos acceder a ellos y esto es un paso fundamental para que nosotros nos internacionalicemos entonces esto es digamos un simiente de algo que queremos lanzar y proyectar para mejorar la empleabilidad de nuestro claro y de hecho ya estamos en conversaciones y estamos tremendamente agradecidos por su implicación a la Cámara de Comercio de Granada que sobre la marcha se ha sumado al proyecto porque veían que necesitaban necesitaban para todo el área de negocio internacional y estábamos estudiando a ver cómo generamos un repositorio para que puedan acceder a esos informes a esos productos materiales que estamos elaborando pues todas las pequeñas empresas de Granada que de verdad son valientes que son innovadoras que quieren innovar y esto es microemprendimiento abrirse a lo internacional oye si os parece vamos a hacer un pequeño descanso que estamos aquí hablando y venga hablando ahora seguimos hablando continuamos un rato hablando pero no sé si soy seguidora de Radio Lab si sabéis que tenemos varios programas en parrilla uno de ellos que se hace los miércoles por la tarde se llama El Ampli que es sobre conciertos sobre música aquí en Granada y esta tarde se va a hacer entonces aprovechamos que viene un grupo que nos gusta mucho que tenemos que ya ha estado por allí que se llama Inés y los inesperados y vamos a escuchar una canción mientras hacemos este descanso si os parece y continuamos ahora hablando de innovación docente y de bueno de todos vuestros proyectos perfecto siempre te veo corriendo ocupado ocupado sintiendo que la vida se te escapa sin quererlo la malgastas renunciando a sus sueños posponiéndolo diciendo que más importante el deber que ya habrá tiempo para el placer no te engañes no te engañes no te engañes luego es tarde ahora 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 escúchate quédate llénate y hazlo ahora no lo pienses mal ahora 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 wow mañana no, 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 no te prometes recompensa cuando logres esa meta y al alcanzarla te traicionas porque otra nueva es tu prioridad son tan clara la respuesta a tu eterna infelicidad fuera miedo ten el valor obedece a tu corazón ahora 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 escúchate quédate llénate y hazlo ahora y no digas que cuando tengas pasta disfrutaré cuando llegue arriba descansaré cuando tengas tiempo te llamaré cuando tú me quieras yo te querré la, 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 la uh, 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 uh ahora venga ya lánzate el tiempo pasa ahora no es mejor ni peor solo hazlo ahora 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 oh oh ahora ya no hay más que esperar Aprovecha ahora, nunca habrá una señal que te diga ahora, 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 escucha, te quiere, te llena, te guiarlo ahora, no lo pienses más, ahora, 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 ahora. Mañana, no, 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 ahora, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí seguimos hablando de innovación docente. Uy, que nos acoplamos. Nos hemos acoplado aquí en la Facultad de Derecho, en la sala de vista, y vamos a seguir hablando con las profesoras que han tenido a bien venir aquí a hablar de sus proyectos. Y vamos a empezar hablando, no con una profesora, sino con una estudiante que… Sí, sí, se mueve así, ya está. Sí, Sara, que es una estudiante de María, que ha participado en el proyecto de técnicas audiovisuales. Y bueno, pues eso, ya que has venido, pues quiero que me cuentes tu experiencia. Ahora que no nos escucha María, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu participación en… supongo que en el Festival de Cortos, ¿no? Sí. ¿Hiciste un corto? Cuéntame, ¿cómo fue? Pues ha sido muy positiva porque ha sido otra forma de aprender en el que el alumnado participa activamente. O sea, no es a lo que estamos acostumbrados de que el profesor explica y tú simplemente atiendes y coges apuntes. Sino que es una forma que… Es que aquí los apuntes los hacías tú, como aquel que dices, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. Entonces, también la incorporación de las técnicas audiovisuales a la investigación social. Nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto de investigación sobre el colectivo de personas transexuales. Y los resultados obtenidos los plasmamos en fotografías. Y es algo a lo que normalmente no estamos acostumbrados porque los resultados se plasman en el proyecto escrito y ya está. Es decir, ¿cómo utilizabas las herramientas audiovisuales? ¿Es como el fin, como una especie ya de presentación de lo último o era parte del proceso, de la metodología, de la forma de investigar? Es decir, ¿la fotografía ya era el objeto de estudio en sí o era solo la parte final? No, era la parte final. La presentación de los resultados para mostrar la realidad social que estabas investigando. Es una manera, para mí, positiva de mostrarlo, de dar visibilidad a realidades que… De otra forma, no pueden salir a la luz o no salen a la luz. Vale. ¿Y habíais planteado en algún momento que ibas a hacer algo así cuando empezabas la asignatura? No, la verdad que no. No, no, no. ¿Y tus compañeros, tú mismas, cómo acogisteis la idea? Muy bien, de manera muy positiva porque al ser algo… Te animas a ir a clase, ¿no? En vez de irte a San Jerónimo. Y además, al ser algo diferente, es como que te motiva porque ya es otra forma de aprender. Porque estamos acostumbrados a lo habitual como que nos genera más aburrimiento. O sea, ¿sabes…? Que rompe un poco, ¿no?, los esquemas. Sí, sí, sí. Y lo que no sé, ¿eran fotografías normales, María? Bueno, ya también participas tú, si quieres. ¿Eran fotografías habituales? ¿Utilizáis, por ejemplo, redes sociales o directamente? ¿Cómo lo hacía una exposición? Mira, yo creo que además en su caso, bueno, hay una técnica de investigación, ¿no?, que, bueno, que doy a conocer en clase, que es la de las cartografías corporales. Y entonces, en ese sentido, ahí se plasman imágenes de tu cuerpo que son significativas. Ella, en su trabajo, justamente lo que hicieron en esa parte metodológica, recoger esas imágenes para después poder analizarlas y presentarlas como resultado de la investigación. Oye, Sara, ¿tú crees que hay asignaturas que si hubieran planteado así, a lo mejor te hubieran animado? Totalmente. ¿Sí? ¿Como por ejemplo? Pues pongamos un ejemplo. O no nos metemos. A ver si me están escuchando. No, no, es decir, la pregunta aquí, entiendo que hay asignaturas que por su contenido no es tan fácil, ¿no?, a hacer esto, ¿no? Es decir, dependiendo mucho de la asignatura, a lo mejor hay más nivel, o sea, más grado de posibilidad de innovar o no, ¿no? Es decir, entiendo que en una sociología general puede innovar hasta cierto punto, porque al final hay contenido que tienes que dar, ¿no? ¿Qué dificultad os encontráis, tú como alumna o el resto como profesora, a la hora de innovar en vuestra asignatura? Es decir, ¿esa limitación la tenéis ahí presente o no? A ver, yo creo que se acoge muy bien el innovar, pero también es cierto que hay alumnado que entiende que la docencia es sentarse a escuchar y ya está. Entonces, por una parte, muy poca... ¿Que lo entiende como, que lo acepta como inevitable o que...? Sí, bueno, que lo representa de esa manera, incluso cuando tienen que trabajar de manera autónoma y demás, bueno, pues no, cuesta, ¿no? Pero creo que en general la innovación, yo creo que la experiencia es que se acoge muy bien. Y creo que también transmite la preocupación de esos profesores y profesoras por hacerte llegar, ¿no?, a una materia, ¿no?, que sería mucho más fácil hacer un examen o, ¿sabes?, dar tus clases y ya. Entonces, yo creo que eso sí que lo valoran mucho, ¿no?, en general el alumnado. A veces cuesta porque implica trabajar más, pero una vez que entran y lo ponen en práctica y ven, ¿no?, como lo que significa, creo que cambia, ¿no?, ahí su concepto también de lo que es el aprendizaje, ¿no? Merece la pena. Entonces, ¿sabes? Es cierto que te pides esfuerzo extra, pero lo haces al final con el tono. Es verdad que el proceso como que genera más implicación por parte del alumnado, pero luego acabas aprendiendo mucho más que de la otra forma, en mi forma de verlo, claro. Sara, muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Gracias. Y ya que, es decir, se ha iniciado un poco esta línea aquí, la acogida, ¿no?, del estudiantado, de este tipo de iniciativas, ¿no?, el ejemplo que nos ha puesto Sara de cómo participan ellos y cómo se implican al final un poco más con este tipo de innovaciones. ¿Cómo fue vuestra experiencia? Es decir, ¿cómo acogió vuestro respectivo estudiantado este tipo de iniciativas de innovación? ¿Siempre positiva o podemos contar algún caso en especial que os diga, sí, como queráis, sí? Bueno, no sé, ¿tenéis algún caso de alumna o de alumno que diga, pues yo no, yo quiero volver a la clase de toda la vida? Bueno, yo creo que quizá lo más importante es que ellos no lo tomen como un trabajo extra, ¿no?, sino que al final forme parte de la dinámica que adquieren para la asignatura que están cursando. Y creo que, en ese sentido, la participación que se pide, que muchas veces, yo no sé si pasará en otras carreras, pero en arquitectura, que hay determinadas asignaturas como la que yo imparto, que es que es fundamental la iniciativa propia, que el alumno esté activo y a veces cuesta mucho conseguirlo, ¿no? Pues yo creo que este tipo de cosas la agradecen porque ayuda a, casi que te obliga, ¿no?, de una forma de la participación, pero no porque te obligue el profesor, sino porque al ver que tus alumnos, tus compañeros lo hacen, pues existe como esa motivación de hacerlo también. Y luego yo creo que es importante también cuando ellos sienten que el trabajo que han hecho se ha reconocido, ¿no?, o que se expone. Nosotros, por ejemplo, el tema de las exposiciones nos funciona muy bien, porque aunque a lo mejor no tienen una afluencia de público muy grande, pero el simple hecho de que otros compañeros las vean, vean un trabajo que se ha hecho o ellos sientan que una parte del trabajo que han desarrollado como una fase más de su proyecto, en base a esta metodología, pues sea reconocida o expuesta, pues yo creo que es un incentivo también, ¿no? En nuestro caso, el trabajo en el aula sí que es cierto que al principio cuesta, porque están acostumbrados, pues a… bueno, pues se sienten más cómodos en esa dinámica en la que les explicas, tomas sus apuntes y ya está, ¿no? Entonces, como no, es el hecho de no estar acostumbrado a esa dinámica docente lo que hace que sea un poco más reacio, pero es cierto que a medida que empiezan a trabajar con esta dinámica, pues les gusta mucho más y ves que están más motivados, más implicados con la asignatura. Y luego en las actividades, ¿no?, que hemos organizado en el proyecto, ¿no?, las jornadas de abril o los diferentes cursos para alumnos y para profesores, pues la acogida ha sido muy buena por ahora y esperemos que siga siendo así. El número de participantes, desde luego, ya me has dicho que es muy bien. Sí, 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 muy bien. Igual, Lupe, por vuestra parte. Pues yo, pues en el caso concreto del proyecto de análisis PEST, lo que he aprendido es que necesariamente lo nuevo no es bien recibido porque lo navidad siempre genera incertidumbre. Y la incertidumbre puede generar miedo, ¿no?, y esos miedos bloquean el aprendizaje, ¿no?, y evitan esa adquisición significativa de competencia. Entonces, yo creo que lo que he aprendido es que es fundamental para generar una recepción positiva. O sea, que esa recepción positiva no simplemente está, hay que provocarla. Y yo tenía una estrategia, la comparto, por si te puedes subir a otro. Sí, 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 tomamos nota, claro. Para reducir incertidumbre en los alumnos, sobre todo sobre… Y esto cómo va a impactar luego a mi nota, ¿no? Y esto voy a tener que trabajar mucho más o esto realmente sé dónde empiezo, pero hasta dónde me lleva. Es muy importante que ellos vean que está todo perfectamente planificado y constantemente trabajar la cuestión de la comunicación interna con ellos, que ellos se vean acompañados en todo momento, guiados, que puedan comprender por qué se hace de esta manera ahora y ahora se hace de otra manera y el impacto real que eso va a tener. Entonces, esa… Que entiendan el objetivo, ¿no? Que entiendan por qué se está haciendo. Yo lo llamo a esto, más que comunicación, ponerle cariño a las personas que participan en ese proyecto porque realmente los que se involucran en muchos casos son voluntarios, lo hacen valientemente y entonces se merecen, creo yo, esa acción tutorial más personal que les clarifique, les acompañe, les relaje para que ellos puedan trabajar mucho mejor. Esto es como de las cosas de la vida, uno trabaja relajado y trabaja mucho mejor. Ya que has contestado a esta pregunta un poco introduciendo la que yo iba a hacer a continuación, que es un poco qué había aprendido a lo largo de todo este proceso, ¿no? Porque una de las cosas que dices que has aprendido es precisamente eso, ¿no? Es decir, tratar con cariño, ¿no? Como dices tú, ¿no? Esa comunicación, por ejemplo, como una de las claves. ¿Qué habéis aprendido también las demás con respecto a vuestros respectivos proyectos de innovación docente? O lo puedo plantear de otra forma, si queréis. Si alguien se os acerca y os dice, oye, quiero hacer un proyecto de innovación docente tan chulo como el tuyo. ¿Qué sugerencias me daríais? ¿Qué me recomendarías? Yo me reitero en lo que he empezado diciendo, ¿no? Que yo lo que aprendo es que el renovarse siempre es bueno al final, ¿no? Y el estar activo en cuanto a la propia docencia siempre es bueno. No creerse que, porque da una asignatura ya, pues no sé cuánto tiempo, esa es la forma correcta de darla y la que tienes que seguir dando hasta que te jubiles, ¿no? Ya tengo los contenidos, ya los tengo... No, yo creo que es muy importante ser consciente de cuál es el público que tiene delante, que son los alumnos que pertenecen al siglo XXI con unas necesidades concretas o unas sensibilidades concretas. Ya hemos visto temas de tecnología o temas de preocupaciones que yo... Hay otro tema que también me gustaría introducir ahora respecto a la innovación, ¿no? Y es que a mí lo que más me ha gustado de conocer estos tres proyectos de docencias tan diferentes, ¿no? A la mía es que me doy cuenta que la innovación no es una innovación en abstracto, sino que siempre va vinculada a temas candentes de interés que nos preocupan en cada materia, ¿no? Ya sea en Derecho, en Sociología, en Arquitectura o en lo que sea, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la universidad... Como una forma de reconectar con lo que hay fuera de la aula, ¿no? Totalmente. Entonces, la innovación docente no es solo una innovación en la forma de dar la clase, sino una forma en la que tú haces que, a través de ese método de docente que quieres introducir, se conecten con temas de interés y temas de actualidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que la universidad lo que nos permite es ser un observatorio privilegiado de cosas, ¿no? Porque tú te puedes meter en ciertos temas sin tener que, al final, tener una conclusión determinada o tener que dar una opinión cerrada sobre algo, ¿no? Simplemente como aquí lanzo esto sobre este tema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio de paisajes lo que hacemos... Yo he puesto sobre la mesa los temas que nos preocupan, pero no quiero decir que saquemos unas conclusiones determinadas sobre esos temas, sino que lanzamos formas de ver esos paisajes, de investigar sobre ello y de grafiarlo de alguna forma. Venga, María, cuéntame tú. Bueno, yo creo que lo estaba pensando y sí que para mí, por lo menos, hay como tres claves, ¿no? En esto, o le diría, ¿no? O sea, por una parte, y además que tiene que ver con mi propia experiencia, ¿no? Por una parte, bueno, pues revisar la práctica docente, es decir, ver cómo estamos llevando las clases, qué le faltan y demás, cómo se puede mejorar. Por otra parte, y creo que es muy importante, es también preguntar al alumnado qué tipo de técnica o de trabajo le gustaría realizar, porque es verdad que esto también viene, en mi caso por lo menos, de empezar a utilizar estas técnicas como algo voluntario y ver por la calificación que daban a este tipo de trabajo como algo que lo motivaba muchísimo. Por lo tanto, tenerlo en cuenta y tenerla en cuenta. Y por último, creo que lo decía la compañera, creo que son técnicas también y unas metodologías que te permiten establecer relaciones desde otro lugar. Sentirte más cercano, ¿no? Porque hay como, tanto los temas como el proceso de aprendizaje, de tutorización, hace que te vean desde otro lugar y creo que hay que cuidar, ¿no?, a nuestro alumnado, porque creo que depende también de eso el que se motiven o no por una asignatura, por un trabajo y demás. Lanzo una última pregunta, ya nos quito más tiempo, de verdad, que muchas gracias por haber venido a todas. Pero en la universidad del futuro, pero también en la del presente, ¿qué papel creéis que tiene que jugar la innovación docente? Lo digo también en la línea de lo que decía Luis Alejandro o José María antes, el papel que tiene la docencia, ¿no? Es decir, que parece que es como la hermanita pobre de la investigación o de la gestión. Y cuando en el fondo la universidad ha sido, por lo menos tradicionalmente, sobre todo docencia, ¿no? Es decir, enseñar. ¿Qué papel creéis que tiene la innovación docente en la universidad del futuro? Bueno, sí que es cierto que la realidad es que la investigación debe ir unida a la docencia, ¿no? Porque a su vez te vas dando cuenta que a medida que investigas, pues la docencia se va enriqueciendo, ¿no? Y tienen que ir siempre de la mano, pero sin descuidarla, ¿no? También el diseño, ¿no? La innovación docente requiere tiempo y tienes que dedicárselo. Porque si no se lo dedicas, pues cada año es más pobre la docencia, las técnicas que utilizan, menos motivadoras para alumnado. Y eso se percibe. Es decir, cuando te involucras con una asignatura, te implicas e intentas cambiar el método para que sea más atractivo para alumnado, pues percibes, ¿no? Que es también mucho mejor acogida por ellos y que los resultados son mucho mejores. Yo considero que, bueno, la docencia es…, perdón, la innovación en la docencia resulta fundamental y que siempre va a estar, ¿no? En la universidad del futuro, pues siempre va a estar presente la innovación. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos adaptando a los cambios continuos que se producen en nuestro entorno, en la sociedad, en las empresas, en todos los ámbitos profesionales, pues igual en el ámbito universitario. A ver, Carmen Guadalupe, María, ¿quién sigue? Yo lo que pienso es que realmente en la universidad llevamos mucho tiempo trabajando con la idea de innovación en el sentido de calidad, ¿no? Para que la investigación sea de calidad debe ofrecer un producto que sea rompedor, ¿no? Que sea innovador. Para que la gestión sea de calidad tiene que ofrecer forma innovadora de facilitar la organización de los procesos. Pues la docencia no es que deba incorporar un elemento de innovación, es que la docencia debe, como yo lo concibo, para el futuro y como gran desafío que ojalá nosotros que seamos capaces de alcanzar, es enseñar a pensar de manera innovadora. Porque la sociedad lo que nos demanda es profesionales que comprendan de manera diferente los problemas nuevos, no se pueden abordar problemas nuevos con soluciones viejas, y además que sean capaces de anticiparse a los problemas que van surgiendo. Ahí está nuestra capacidad de competir. Si somos capaces de generar una universidad que enseñe a pensar de manera innovadora en todo, gestión, aprendizaje, investigación, pues seremos fuertes, si no, nos perderemos. Si no, estará en pleno declive la universidad que nos queda por el cargo. Y luego, yo creo que hay una cosa también importante en esto, es que todos hemos sido alumnos antes que profesores, ¿no? Y entonces, está muy bien plantearte qué es lo que te hubiera gustado que a ti que pasara en tus clases, ¿no? Que muchas veces hemos sufrido esa… Tú notas cuando tienes delante un profesor más apático con lo que te está contando o un profesor más activo, ¿no? La que le ha tocado esa asignatura en el polvo. Claro, no sé, es como el acomodarse en la situación. Entonces, yo creo que es importante tener esa referencia de cuando uno ha estado antes en el otro sitio, ¿no? Y pensar qué te hubiera gustado. Eso me parece importante. Tiene también que ver, ¿no? Innovar con salir un poco de la zona de confort. Claro. Y que te den una asignatura que no controlas para nada. Y precisamente tú, para poder dar esa asignatura, pues darle vuelta y decir, oye, pues voy a intentar innovar en esta… Hombre, sin duda para nosotros es un esfuerzo extraordinario. Claro. Para los alumnos, a ver, depende, pero para nosotros lo es, ¿no? Es que hablar la última es que poco puedo añadir. Yo creo que somos referentes como docentes, ¿no? Y nuestra forma de transmitir y de hacer tiene que adaptarse a lo que se necesita, ¿no? A las necesidades, a los cambios, ¿no? A adaptar todos los nuevos tiempos. Y creo que es fundamental también lo que comentaba la compañera en esa revisión de cómo lo hacemos y de cómo nos gustaría que nos diesen clases. Entonces, para mí la innovación y la docencia van de la mano. Y a mí me encanta investigar, pero también me encantan las clases. Y yo creo que es una manera de proyectar también, ¿no? Y de transmitir ese interés, ¿no? Y demás. Que es mucho más difícil que… porque yo creo que todo esto también requiere, pues, más tiempo, ¿no? Un ejercicio, ¿no? Continuado y demás. Hay pocos recursos para la innovación, o sea, porque realmente los recursos son muy pocos. Pero yo creo que eso muestra un poco el interés que tenemos por hacer las cosas de manera diversa. Oye, pues, no quito más tiempo, Carmen. María, Guadalupe, Manuela, muchísimas gracias a las cuatro por estar aquí hablando de un tema que yo considero también clave en la universidad. Y una herramienta que además nos puede servir, efectivamente, para convertirnos en un referente social como institución. Y el papel que tenemos también, ¿no? Es decir, como docente a la hora de motivar a un estudiantado que muchas veces no está por la labor porque no lo motivamos. No porque vengan de casa desmotivados ya de por sí. Pero, bueno, yo me voy con muchas cosas aprendidas, ¿no? Es decir, me ha gustado lo que ha dicho Manuela porque… Bueno, me ha gustado mucho lo que habéis dicho todas, pero una de las cosas que ha dicho Manuela es precisamente que para innovar hay que tener tiempo, yo diría, de aburrirse, ¿no? O sea, o tiempo, por lo menos, para reflexionar, para poder pensar en cómo cambiar las cosas o cómo mejorar lo que ya existe. Y porque también creo que es necesaria esa reflexión de lo macro, ¿no? De big picture, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? De todo lo más general que podamos ver, de todo aquello que nos hace humanos y seres sociales y yo creo que de todo aquello que tenemos en común. Es decir, porque al final, solo trabajando en aquello que nos une como sociedad, como comunidad, podemos encontrar esos puntos de apoyo para seguir un poco avanzando e innovando. Así que yo me voy hoy con muchas enseñanzas como que innovar es renovar también, es utilizar herramientas como el cine, como armas de innovación, es estar en el presente, pero también mirando hacia atrás. Y que, bueno, es también transferencia y, además, inserción laboral, que lo habéis dicho en muchos de vuestros proyectos, que yo creo que es muy interesante. Así que, nada, muchas gracias de nuevo a Carmen, a María Guadalupe, a Manuela, a José María antes, a Alejandro, a Adrián, a Sandra, a Romo, que han hecho el programa posible también desde aquí. A Sara, que también la hemos enganchado para que hablara un poquito con nosotros. Y nada más, a todos los que nos estáis oyendo, os emplazamos al miércoles que viene, que nos vamos al campus de Fuente Nueva, creo que era, ¿no, Sandra? Nos vamos a Cartuja, nos vamos a Cartuja, al campus de Cartuja, a la Facultad de Filosofía y Letras, el próximo miércoles, de nuevo a las once y media, estaremos por allí hablando de innovación docente en ese campus. Y nada, os emplazamos aquí, si os apetece, nos escuchéis, que vengáis, si os apetece también estar ahí en directo. Y si no, bueno, pues como tenemos los maravillosos podcast, que os podéis escuchar cuando queráis, podéis escuchar este programa también cuando os apetezca. Así que lo he dicho, gracias a todos y gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias. 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 Gracias.